Fiebre de sábado por la tarde en el Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz frente a su clásico rival, el cuadro de Deportes Colchagua. Ahí está el saludo protocolar y la gran bandera de la hinchada Víctor Orias allá en aquel sector, se estrenaba aquella bandera hermosa. Un saludo cordial para los hinchas Deportes Santa Cruz y Deportes Colchagua con alineación titular. El conjunto que dirige Gustavo Huerta y un Colchagua que también venía herido bajo la conducción del técnico Luis Frey, también alineación titular del cuadro colchagüino. Más de 2.000 personas en el estadio, comienza el primer tiempo entre Deportes Santa Cruz y el elenco de la herradura. Siempre el conjunto de Santa Cruz tratando de insinuar, pero en un primer tiempo que le costó. Ahí está Tiro Libre Gamadiel García, amo y señor de todos los tiros libres y pelotas detenidas. El portero Torres que logra quedarse con aquella pelotita. Esas son las primeras insinuaciones del cuadro amarillo. El elenco de Santa Cruz que se va arriba, Francisco Lara que ya prepara. Aparece Sebastián Julio, la primera oportunidad del cuadro de Santa Cruz. No sé si quiso jugarla al costado o tirar al arco. Finalmente falla Sebastián Julio. Ahí está. Ahora el cuadro de Colchagua, viene la réplica de Daniel Silva. El segundo pasó, pasado no alcanzó a llegar Mauricio Iturre. La pelota se va por la banda de fondo. Ahí una nueva jugada del cuadro de Puerto de Santa Cruz. Sebastián Julio que se la lleva la pelota para Lara. Le pega. Finalmente se conuncia a un hombre. La pelota se va al lanzamiento de esquina para el cuadro de Puerto de Santa Cruz. Y el cabezazo de Diego Paso. La estirada del portero del conjunto de Puerto de Colchagua para mandarle al tiro de esquina. Ahí está Gamadiel García. Quería probar al portero Diego Torres. Finalmente se queda el portero. Nuevamente Gamadiel García que fue el agente más ofensivo, más incisivo en el cuadro de Puerto de Colchagua. Con poca compañía eso sí. Nuevamente el cuadro de Colchagua estuvo en un primer tiempo. Unos primeros 30 minutos bastante bien. Para este cuadro de Santa Cruz que no encontraba el camino para llegar a las redes. Que no encontraba el camino perfecto. Y el cuadro de Colchagua que se acercaba ahora a través de Villegas. Pero de a poco fue tomando el ritmo el conjunto de Santa Cruz. Con más piernas. Con más físico. Ahí pudo nuevamente el cuadro de Santa Cruz. Tomás Jones. Hombre que reaparecía en la titularidad en el conjunto de Puerto de Santa Cruz. Con posibilidades también de poder irse arriba. Marcelo Allende ingresa al área. Igor Ramos que cae. Y ese es el penal. Claro para el conjunto de Puerto de Santa Cruz. No hubo reclamo en el cuadro de Puerto de Santa Cruz. Con Chagua por ahí estuvo el brasileño. Se mete. Lo traba Lucas Riffo. Y finalmente el juez cobra el lanzamiento penal favorable al cuadro de Puerto de Santa Cruz. Cuando ya expiraba el primer tiempo. Lara. Mira Francisco Lara. Minuto 46 ya. De este primer tiempo. Para anotar el 1 a 0 favorable al cuadro de Santa Cruz. Gol de penal. Se convierte también en uno de los goleadores en el conjunto de Puerto de Santa Cruz. Lara. Ahí a saludar al público. A saludar a su gente obviamente. Y termina el primer tiempo con la bandera. Y con el marcador favorable al cuadro de Santa Cruz. El conjunto de Santa Cruz obviamente. Se queda con este primer tiempo a descansar a los camarines. Para retornar al segundo tiempo. Para la gente del cuadro de Colchagua. Que ya venía herido. Que quiso retomar el fútbol. Que quiso buscar. Pero el conjunto de Santa Cruz lo dejó. Ahí estaba nuevamente el hombre del conjunto de deportes de Colchagua. Y aquí viene una de las jugadas importantes para el conjunto de Santa Cruz. Que tocó muy bien en el medio campo. Que se pudo afirmar. Ahí está Marcelo Allende. Le hacen la falta. Sigue Francisco Lara. La pelota va hacia el sector izquierdo. Un hombre que intenta ingresar al sector. Andrés Segovia hacia adelante. La pelota que pasa muy cerca del arco del portero del cuadro de Deportes Colchagua. Ahí viene ahora Marcelo Allende. Que fue un gran partido junto al ataquito de Igor Ramos. Nicolás Grimbal se la devuelve al brasileño. Y ven el segundo de palo. Viene el centro perfecto. Golea espectacular de Lara. La pelota se va al fondo. El golazo para el conjunto de Santa Cruz. Francisco Lara. Minuto 56 de partido. Ahí estaba el gran gol. El golazo. El tremendo pedazo de gol. Gran golea del jugador del cuadro de Deportes de Santa Cruz. Para anotar la segunda cifra en el conjunto de Deportes Santa Cruz. Ahí a celebrarlo junto al público. Junto a su gente. Insistió el conjunto de Santa Cruz. Ahí prácticamente se apagó la velita para el cuadro de Colchagua. Desapareció del partido. Santa Cruz fue amo y señor de la pelota. Fue el equipo que dominó claramente en el segundo tiempo. A pesar de aquellas posibilidades del cuadro de Colchagua. Que fueron escasas en el segundo tiempo. Silva. Pero muy bien el portero Torres. Para quedarse con la eférica en el cuadro de Deportes de Santa Cruz. Hubieron cambios también. Entró Roberto Riveros. Jugador que proviene de la inferiores de Colo Colo. Y que viene a reforzar al cuadro de Deportes de Santa Cruz. Tuvo chispazos de buen fútbol. Obviamente que recién partido. Que jugaba. Ahí está. Gran pase para el brasileño. Que ingresa solo. Lo tuvo. Ramos. Y finalmente el portero del cuadro de Deportes de Colchagua. Logró contener aquel avance. Nuevamente el cuadro de Santa Cruz. Ahí está Lara. El tiro libre fuera del área. La pelota se va sobre el travesaño. Jornada importante para el cuadro de Deportes de Santa Cruz. Que se quedaba con este clásico. Con este clásico guaso. En esta temporada del fútbol profesional. Ahí está. Un nuevo avance. El cuadro de Deportes de Santa Cruz. Centro. Y aparece por ahí el portero. La van sacando los hombres del cuadro de Deportes de Santa Cruz. Insiste. Ahora el cuadro Colchagua. Y una poca salida fallida del portero del conjunto de Deportes de Santa Cruz. Griego Torre. Felizmente no hubo problemas para el cuadro de Deportes. Gran contragolpe del conjunto santacruzano. Que quería liquidar el partido. Camilo Peña que había ingresado el primer contacto con el balón. Cae Camilo lamentablemente. Ahí estuvo la posibilidad para el cuadro de Santa Cruz. Cuando ya la noche caía. Obviamente termina el partido. Deportes de Santa Cruz se queda con el clásico guaso. Oreji Rabo para el elenco Deportes de Santa Cruz. Que es puntero de este grupo. Y que se queda con el clásico guaso. El partido importante en el Joaquín Muñoz García. Es un partido muy duro. Muy difícil. Colchagua jugó muy bien. Sobre todo para nosotros el primer tiempo. Donde más oposición tuvimos. En cuanto a... Nos ayudaron a equivocarnos mucho. Sobre todo con el balón. Que es nuestro fuerte. Y sabíamos de las características de Colchagua. El ritmo que le ponen al partido. Sobre todo cuando ellos no tienen el balón. Y nos complicaron. Fue bastante duro. Yo creo que uno de los partidos más complicados que hemos tenido. Gracias a Dios lo sacamos adelante. De todas maneras creo que mereció el triunfo. Pero no olvidar que nos costó mucho. Y que fue un rival muy digno y muy duro. Santa Cruz esperó atrás. ¿Eso fue una táctica del club? Nosotros en principio tenemos que presionar tres cuartos canchas. Pero cuando vemos que la primera línea de nuestra presión está siendo sobrepasada. Nos tenemos que juntar un poco más hacia atrás. Porque ellos estaban saliendo bien con el balón. Y nosotros como les decía recién. No durábamos dos o tres pases. Entonces nos obligaron a juntarnos un poco más atrás. Para que no se crearan los espacios. Porque García se estaba metiendo muy bien a la espalda de nuestros volantes. Y eso originó alguna jugada de peligro. Entonces eso teníamos que resolverlo. Y eso en algún momento si no nos sirve la primera instancia de presión en tres cuartos de cancha. O como dicen hoy día presión alta. Teníamos que juntarnos un poco más atrás. Juntar más nuestras líneas. Y eso significó que también no llegaran con tanta facilidad a nuestro arco. Lo bueno que después yo creo que los 30 minutos del primer tiempo mejoramos en ese aspecto. En la tenencia de balón. En las opciones que nos caracterizan de llegar al arco contrario. Y bueno, se dio lo del penal. Y después la jugada del segundo tiempo del gol. Que nos permitió cerrarnos más para... Dentro de las complicaciones que teníamos en el partido. Colchagua no descontara. Es el equipo. El equipo es el que lleva aquello para hacer dos goles. El equipo en sí es el que... Todos somos uno. Bueno, al final todos hicimos el mismo desgaste. Si bien tuve la suerte... No sé si la suerte, pero tuve la oportunidad de hacer dos goles. Pero el equipo es el que metió, el que trabajó el partido. Creo que al rato Colchagua en el primer tiempo fue superior a nosotros. Tuvo mayor posición. Sin mucha profundidad, pero tuvo mayor posición. Y eso nos incomodó un poco. Pero tácticamente lo asumimos bien. Nos paramos bien. Y cuando tuvimos la pelota después en el segundo tiempo, creo que fuimos superiores. Sí, bueno, muy contento. Primero que nada, por el equipo. Primero que todo. Por el equipo y... Por los rendimientos individuales. También en lo personal. Hace tiempo que no me sentía tan bien con la pelota. Y dentro de la cancha con mis compañeros. Se vio en algún momento que el partido estaba muy difícil. Muy trabado. Porque Santa Cruz le cedió los primeros 25 metros a Colchagua. Entonces, ellos trataban de salir fuerte. Y llegaban hasta por ahí, hasta tres cuartos. De ahí no podían seguir. Sí, bueno, nosotros pensamos que ellos iban a plantear un partido totalmente distinto. Por lo que se había visto en el campeonato. Pensamos que iban a lanzar más que a jugar. Y nos sorprendieron. Nosotros no pudimos salir. Nos estábamos preparados para salir a presionarlo. Así que lo esperamos. Y, bueno, cuando agarramos nosotros la pelota. Intentamos hacer más directos. Nomás como se viene el segundo tiempo. Deporte Santa Cruz agarra la pelota. No la suelta. No se la presta a nadie. Y... Y... Tiene consecuencias. Sí, bueno. Hay unos... Un par de jugadores en el medio que son fuera de serie. Bueno, el Marcelito, el Tommy. El Pancho. Y, bueno, todo el equipo está en la misma sintonía. Y se trabaja la semana para eso mismo. El marco de público muy bueno. Gente que apoya incondicionalmente a la equipa. Así que... Qué rico jugar de esa forma. Tuviste... Tenías ganas de entrar, ¿no? Sí, tenía muchas ganas de poder empezar a jugar. Y nada igual. Se me dieron un par de minutos. Así que contento y conforme con lo que hice. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha? No, me sentí bastante cómodo. Me intenté adaptar lo más rápido posible a lo que juega este equipo. Y creo que lo hice de buena forma. Los minutos que estuviste afuera, ¿cómo viste el equipo? No, muy bien. Es un equipo que toca mucho y que juega muy bien al fútbol. Así que contento de poder venir acá y tratar de hacer el mayor aporte posible.